Ora Nona, Solemnidad de la Santísima Trinidad, Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Higno, Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste, dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina, amén. Confesamos que tú eres siempre el mismo, que vives por siempre y que eres la inteligencia infinita. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares, hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembran con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia del Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas, en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Tu mujer, como una vid fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confesamos que tú eres siempre el mismo, que vives por siempre y que eres la inteligencia infinita. Del libro del Apocalipsis. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder, y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso por los siglos. Oremos, Dios Padre, que has enviado al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de santificación, para revelar a los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.